La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chimón Pardo, afirmó que para disminuir o erradicar la violencia hacia las mujeres es esencial garantizar el acceso a la justicia. Si no hay justicia para todos y para todas, no solo es un tema de mujeres, entonces ¿cómo podemos disminuir la delincuencia, la violencia? A veces se orienta mucho uno cuando habla de violencia, de delincuencia a la policía, pero quizá más importante que tener una policía preparada, con presencia, en este caso en nuestra ciudad, es el acceso a la justicia. Sin justicia en todos sentidos, desde la justicia social hasta la justicia jurídica, no hay paz. Al encabezar la presentación de la estrategia, abogadas de las mujeres en agencias del Ministerio Público, Chimón reconoció que no es suficiente el personal que hay en los ministerios públicos. Nuestros ministerios públicos, nuestros fiscales, nuestra justicia, también tiene una historia cultural y una historia que atraviesa la ciudad y que atraviesa nuestro país. Y en particular en el caso de las mujeres, aún con la experiencia y el impulso que ha existido desde hace decenas de años, capacitaciones a nuestros ministerios públicos, a médicos legistas, a policías de investigación, inclusive a policías preventivos, no hemos logrado que haya una visión en donde las mujeres tengamos exactamente el mismo acceso a la justicia que los hombres. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria se dirigió a las abogadas que estarán encargadas de disminuir la brecha de desigualdad entre la justicia y las mujeres. Lo hagamos en menos tiempo, pues haciendo algo especial para las mujeres en nuestra ciudad. Y eso especial es ponerle una abogada especializada con visión de género en cada ministerio público. De tal manera que cuando una mujer llega violentada o con otros problemas también, que no tienen que ver necesariamente con la violencia física, sino también con violencia psicológica, violencia económica, distintas violencias, pueda tener junto a ella a una persona, principalmente mujeres, aunque por ahí hay algunos hombres, que se siente junto a ella con paciencia, con conocimiento, que sea su abogada permanentemente en el momento en que se levante una denuncia penal en el Ministerio Público. Ese es el objetivo de ustedes. Con información de Araceli Rivera, Notimex.